¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, nos encontramos en un lugar que pasaron barro y milagros. En un lugar que recorrió San Francisco. Esta es la primera iglesia, acá está San Damián. Es la primera iglesia que San Francisco reconstruye. Esta iglesia estaba abandonada, estaba avueltanada. Entonces esta iglesia, San Francisco, se va a colocar ladrillos en esta iglesia. O sea, él va a estar reconstruyéndola porque el Señor acá adentro, en el Cristo de San Damián, en el que estuvimos rezando, le va a decir, Francisco, ven, repara mi casa. Y él va a pensar que es esta casa que le faltaban ladrillos, estaba en una iglesia abandonada. Él empieza a construir y cuando la está construyendo, tenía aproximadamente 25 años, va a ver una niña de 12 años que le impactaba mucho a Francisco. Le impactaba mucho cuando lo veía en la calle. Y ella se va a venir con una de las hermanas y aquí en este bosquecito va a estar mirándolo detrás de los arbustos. Y se va a dar la profecía de Francisco. Francisco va a ver a esa niña, va a ver a esa joven y va a sentir algo en su corazón. Y va a empezar a gritar, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y la va a mirar a los ojos. Eso no se le va a olvidar nunca a Santa Clara. La va a mirar a los ojos y le va a decir, alabado sea el Señor, porque algún día este lugar será un lugar de damas pobres, entregadas al Señor, entregadas a Dios. Es en este lugar donde se va a dar esta hermosa profecía. Santa Clara se va a venir acá, va a venir con su hermana. Va a haber una historia hermosa porque ellas van a ser de claustro. Ella le va a decir a Francisco que sea él el misionero. Que ella se encarga de la adoración, de la oración. Que ella se encarga acá de apoyarlo. Y se van a venir muchas, muchas damas pobres. Esto va a estar acá repleto de clarizas. Y va a llegar un momento donde Clara enferma. Donde Clara se enferma. Y van a ver hacia las montañas de allá. Van a ver una invasión de sarracenos. Los sarracenos van a entrar por allá y van a ver el ejército sarraceno. ¿Cómo vienen desde allá? Ellos venían, eran bárbaros. Ellos venían, arrasaban con la ciudad. Arrasaban con todo. Violaban a las mujeres, violaban a las mujeres de los conventos. Entonces van a ir por Clara. Y le van a decir, Clara, tenemos que salir corriendo. Ya vean, era un ejército gigante. Entonces Clara le va a decir a las hermanas, no, llévenme donde está el sagrario. Llévenme donde está el santísimo. Pero, pero madre, ya vienen. No, 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 llévenme donde está el santísimo. Y la van a llevar donde está el santísimo. Y ella va a tomar el santísimo con sus manos. Y le van a decir que la traigan al frente de los sarracenos. La traen para acá las hermanas temblando de miedo. Y Clara va a tomar el santísimo con la mano. Y le va a pedir al señor que no deje, que no deje dañar la pureza de sus damas pobres. Que por favor los proteja. Y ella va a sentir una voz en su corazón que le va a decir, tranquila, ustedes estarán seguras a mi lado. Y ella va a levantar el santísimo. Por eso esta imagen que muestra Santa Clara, mostrando el santísimo. Como en ese entonces se guardaba el santísimo en este cofrecito. Lo va a levantar. Y van a ver como los sarracenos van a frenar. Y se van a devolver. Porque van a decir que ven a una mujer con una espada luminosa en la mano. Y una cantidad de ejército detrás de ella. Los ángeles que estaban dispuestos a batallar. Los sarracenos se devuelven. Y por eso esta imagen conmemora el milagro de Santa Clara. Es aquí donde Clara va a componer el hindo más lindo a la Sagrada Eucaristía. El hindo más lindo al Señor que se hace pan por nosotros. Miren, tengan en cuenta una cosa. A lo largo de la historia de la iglesia. Quien estudia la historia verdaderamente. Se da cuenta que hay algo en la iglesia católica. Porque siempre que está a punto de morir. Siempre que está a punto de desaparecer. Siempre que muestran historias falsas. Que colocan leyendas negras de la iglesia. De la Inquisición. De las cruzadas. Siempre que le intentan aporrear. Siempre hay hombres. Incluso los más intelectuales del mundo. Que cuando estudian verdaderamente la historia. Cuando estudian la historia de la fe. Se dan cuenta que la iglesia siempre está más viva que nunca. En los retiros nosotros hemos visto guerrilleros, paramilitares, ateos. Que con la gracia de Dios se han convertido. Que han buscado la verdad y la han encontrado. Es acá donde Santa Clara, San Francisco le va a decir. Clara, no ayunes tanto que vas a dañar tu cuerpo. San Francisco le va a poner la penitencia de no ayudar. Para ella no ayunar en una penitencia. Y le va a decir, Clara, más de cinco días no. Imagínense, más de cinco días no. Más de cinco días no. Entonces Clara, que obedecía a Francisco. Y Clara va a entrar en la capilla de adoración. Y va a estar allá arrodillada, orando. Orando. Y una de sus hermanas se le acerca y le dice. Clara, le vas a desobedecer a Francisco. Pero, ¿cómo? Yo acabo de entrar. Y le dice, Clara, no. Llevas acá cinco días. Y le vas a desobedecer. Decía, mira Jesús. Y ahí es donde compone la canción. Que dice. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. Hala con el corazón. En ti descansa mi alma. Y es tan emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor. Temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón. Se me derrite por ti. Se me derrite por ti, Señor. Va en tu cuerpo y sangre directo al corazón. Te refugias en mí. Y te siento tan vivo en mi interior. Que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor. Temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón. Se me derrite por ti, Señor. Se me derrite por ti, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Se me derrite por ti, Señor. Amén. Tenerife.